Pues, nos sigue en este live de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Estamos nuevamente hoy, como todos los jueves, para analizar pues el quehacer educativo y el quehacer nacional. Bienvenido compañero, saludos profesora. Como no, saludos profesores Henry y por supuesto a todos los que se van uniendo en estos momentos en este live. Les contaba profesor que, bueno, nos disculpan por no empezar a las 5 en punto. Hoy nuevamente teníamos otra situación. En este caso fue pues la lucha que llevamos con respecto al tema del agua que en Santiago de Veragua y en la propia provincia, en el resto de los distritos ya se ha convertido en un problema muy, muy similar al que sucede pues en lo que es el área metropolitana, lo que es Panamá, lo que es Panamá Oeste y lo que es Colón. Entonces fue un problema sobre todo porque hay pues la ampliación de la potabilizadora y se han presentado una serie de situaciones que han llevado a cabo la suspensión de este vital líquido a barriadas o comunidades por 24 horas, en otras por una semana y incluso algunos hasta por dos semanas. Así que estábamos hoy, allí ya habíamos realizado una protesta la semana pasada y esta semana el compromiso de las autoridades era elevar la solicitud que habíamos hecho de que llegaran autoridades nacionales para poder ver el tema con mayor profundidad. Y bueno, tuvimos esta reunión, fuimos hasta la potabilizadora y allí hacer una pequeña infección de un lugar que trabajó, aunque pues por seguridad no pudimos recorrerla, sin embargo pues estuvimos allí viendo que se está trabajando en los mismos y nuestra solicitud principal, profesor Henry, el que se pueda a través de la coordinadora veragüense por defensa del agua establecer lo que es un espacio de trabajo para que se dé la participación ciudadana y podamos hacer los aportes para ver el tema del agua de una forma más permanente y que podamos asegurar la sostenibilidad de lo que es el abastecimiento de este vital líquido, un servicio básico para las poblaciones. Efectivamente, entonces repasamos la agenda del día y efectivamente pues sabemos que hemos estado pendientes del tema de la suspensión de clases ya se dio en dos escuelas, en el programa anterior estuvimos comentándolo y esta semana pues también se da un cierre de dos escuelas en la provincia de Herrera estaremos comentando ese tema igual también vamos a estar comentando el tema de las elecciones para la comisión de selección y para lo que es los representantes del PRAC que el Ministerio de Educación no se digna a llamar a elecciones desde hace ya buen rato ese es un tema que nos han pedido los compañeros que analicemos y vamos a estar comentándolo aquí en el programa también la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá la próxima semana estaremos presentando una vez data ante la Corte Suprema de Justicia por la negatividad de parte de la Ministra de Educación de entregarnos información requerida el gobierno de Cortizo también llama a una negociación con la minera Panamá creemos que es fundamental este tema porque es un tema económico que nos atañe a todos y la FETEP también realizará asamblea próximamente para evaluar lo que ha sido el primer trimestre del año 2021 también estaremos comentando el tema de los compañeros en comarca que hasta el momento pues no han sido pues trasladados desde el área en el que están y que en estos momentos se encuentran en una situación lamentable sin alimentación, sin agua, sin medicinas, etc. así que esa es la agenda de la tarde de hoy compañera como no profesor Henry, gracias pues por compartir esa agenda que es importante pues para toda la comunidad educativa efectivamente como lo habíamos planteado desde el inicio que se da la decisión de la reapertura por parte del gobierno una reapertura que no es segura porque no habilitaron las escuelas con las condiciones que se requerían mínimamente desde el punto de vista de condiciones de educabilidad tampoco han habilitado a los centros educativos con las partidas del FESE ni con las medidas de bioseguridad, los insumos de las medidas de bioseguridad para de esta manera que se diera la vuelta segura a las escuelas ha sido pura demagogia lo que han las autoridades pues declarado en los medios de comunicación para ellos lo único importante o lo que ellos querían era simplemente abrir las escuelas y bueno que cada quien vea cómo se desenvuelve cada quien vea cómo se protege al final un estado totalmente irresponsable porque el gobierno es el representante del estado y tiene una obligación por constitución de brindar estas condiciones y no lo ha hecho producto de eso tenemos entonces cómo el representante del corregimiento del Arado denuncia esos dos centros educativos que tuvieron que cerrarse porque ya la situación de contagio pues se había multiplicado grandemente en el área y ahora vemos cómo en lo que es la provincia de Herrera específicamente en Monagrillo y las ciudades de Chitre se dan estos dos cierres de centros educativos es posible que en el resto del país como lo decíamos en el programa anterior se estén dando contagios pero como es costumbre de las autoridades omitir funciones esconder la realidad manipular los datos es posible que esto esté sucediendo en otro centro educativo en otras áreas, otras comunidades y esto no se está notificando no se está registrando no se está dando a conocer y esto realmente es muy peligroso además de irresponsable por parte de las autoridades educativas de manera que seguimos haciéndose llamados a las comunidades educativas a que ejerzan ese papel de ser de asesoría y de consulta pero además de eso del reclamo del derecho a que el Estado a través del gobierno brinde las condiciones para evitar esta situación de contagio reiteramos que nosotros veníamos planteando que en el decreto 435 no se definía dónde se iba a dar el control el monitoreo epidemiológico para el control de la pandemia una vez se diera la reapertura a los centros educativos y sigue esta situación de total irresponsabilidad de falta de coordinación entre el Meduca con el MinSA para poder llevar esta situación a cabo o sea, una vuelta segura a las escuelas así que realmente lo que nos queda es denunciar y por eso pues próximamente como usted bien lo mencionó vamos a estar yendo hacia las instancias correspondientes a también ejercer algunos recursos que como ciudadanos tenemos derechos frente a esta responsabilidad de la Ministra de Educación y del gobierno, señor Corticio Ciertamente, profesora Yadira nosotros no confiamos no confiamos en un Ministerio de Educación que prefiere callar una Ministra de Educación que realmente ante este tema no sale a dar ningún tipo de declaraciones ni de respuestas ¿Cuál es la transparencia? ¿Cuál es la transparencia? La transparencia no se le debe tener miedo ya hay que hablar con claridad sobre el tema de los contagios dentro de las escuelas y efectivamente si han seguido el protocolo eso lo haría cualquier funcionario cualquier Ministro de Educación con responsabilidad hacia la comunidad educativa pero vemos que efectivamente mantienen un silencio sobre esta situación y como usted bien establece no dudar hayan otros centros educativos donde estén sucediendo situaciones que no se denuncian por eso le pedimos a los compañeros docentes que por favor donde estén dándose esta situación se pronuncien a través de redes sociales inclusive lo pueden hacer a través de Defensoría Laboral hacer la denuncia porque si necesitamos estar pendientes de esa situación recordemos que estamos hablando de la vida de nuestros compañeros docentes y de nuestros estudiantes sobre todo pero también recordemos que hay un reporte de parte del hospital del niño donde existe un virus nuevo que agravaría la situación de la COVID-19 y que está atacando sobre todo a niños muy pequeños de hecho el reporte es que hay un 90% ya de ocupación de las camas en lo que es cuidado intensivo del hospital Santo Tomás y efectivamente es una situación muy preocupante ya que también estamos dentro de la tercera ola de la COVID-19 así que sobre todo pedimos a esos compañeros docentes que ejercen su derecho y también su deber de denunciar situaciones irregulares en los centros educativos donde no hay por ejemplo los insumos donde los docentes tienen que comprar los insumos porque usted como lo ha recalcado lo que es el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación no se le ha dado a ningún centro educativo tenemos reporte que este año 2021 no se le ha asignado a ningún centro educativo y solo se dio la primera partida del año 2020 así que definitivamente que de alguna parte tienen que estar saliendo esos insumos de bioseguridad compañeros es correcto profesor Henry así que bueno nos queda eso estar vigilantes darle seguimiento y hacer las denuncias correspondientes como usted bien lo ha señalado 6525 3989 es el WhatsApp de lo que es el sistema de defensoría del docente panameño al cual pueden escribir tanto los docentes como los estudiantes como los padres de familia también los administrativos pueden hacer pues las diversas consultas o también levantar sus quejas o denuncias a través de este sistema para que nosotros podamos hacer las intervenciones debidas adelante profesora Henry entonces tenemos el siguiente tema que hemos planificado para comentar en la tarde de hoy si bueno el tema de las elecciones profesora la verdad es que hemos visto elecciones en países como Perú hemos visto elecciones en otros países elecciones presidenciales mucho más difíciles de realizar pero el ministerio de educación no convoca a elecciones por ejemplo para las comisiones de selección mantienen allí un silencio cómplice cuando ya a estos comisionados se le ha terminado el periodo y no convocan no hay una convocatoria para que los docentes puedan ejercer el derecho de escoger a sus representantes en las distintas comisiones de selección recordemos que son cinco a nivel nacional un espacio ganado por los docentes en las calles un derecho adquirido en la calle entonces el ministerio de educación no llama a elecciones de la comisión de selección igual sucede con los representantes del plan de retiro anticipado el PRA tampoco el ministerio de educación llama a elecciones un tiempo que ya se se ha cumplido y no hay representación de esto también nosotros tenemos que agregar allí compañera recordemos como fue sacada a usted como representante de los docentes en la región central compañero Amadis Bernal como representante de los docentes en la región de Panamá Centro estableciendo pues un criterio sesgado donde se establece que esos puestos le corresponden a los diferentes gremios cuando los que votan allí son agremiados y no agremiados y por lo tanto nosotros siempre hemos establecido que esto es un puesto de representación sindical no es una representación gremial por lo tanto hay que buscar también alguna manera que se dé para que también haya en estas elecciones se puedan presentar candidatos que no pertenezcan a los gremios docentes habría que buscar una posición alguna alternativa que pueda establecerse de esa manera y también bueno sabemos que en los gremios magisteriales también sucede que se le ha terminado el periodo a las diferentes directivas sin embargo no se llama elecciones inclusive el ministerio de educación no pone bueno como quien dice coto a estas situaciones que también se da en los diferentes gremios docentes que somos los primeros en dar el ejemplo en relación al tema democrático sí es bastante digamos curioso profesores henry que el gobierno se haya digamos centrado en el hecho de que había que hacer la reapertura en todos los ámbitos no importaba cómo pero que se diera la reapertura y supuestamente tratar de volver a la normalidad entre comillas una normalidad que realmente es injusta por las violaciones a los diversos derechos humanos que se dan en nuestro país por la crisis que hay institucional el tema de la corrupción y el abandono en que se encuentran las instalaciones tanto de salud como educación que son los principales servicios básicos al igual que el agua potable pero cómo es posible que se interesen tanto por reanudar todo esto sin embargo estos espacios que usted ha mencionado que son básicos son fundamentales perdón para el funcionamiento de la educación no les ha interesado hacer la reapertura de los centros educativos pero además de no llamar a las elecciones de las comisiones de selección que son cinco a nivel nacional no se ha llamado hay gremios docentes que no han llamado a elecciones y ya se han pasado el tiempo así mismo están las lo que son las asociaciones de padres y madres de familia Henry que el decreto 25 de este año 2021 contempla que se tenía hasta este tiempo para que pudieran ejercer pero que tenían que darse es decir el primero segundo trimestre si no me equivoco junio marcaba junio o julio como esa fecha tope y que debían realizarse pues las elecciones porque era necesario ese cambio estamos hablando de prácticamente más de un año en que se han pasado estas instancias en cuanto a las comisiones de selección profesor Henry efectivamente no sé a quién conviene esto sería una buena pregunta a quién conviene dejar las mismas personas que estaban cuando el gobierno llegó y que permanezcan en estos puestos y por qué conviene frente al hecho que hemos denunciado una serie de irregularidades una serie de derechos que han sido violentados a los docentes en los procesos de nombramiento y traslado y que están allí estas personas que representan a las y los docentes y que no están jugando su papel como corresponde entonces a quién favorece que se quede más tiempo del debido nosotros entramos en las comisiones de selección en el 2017 en enero del 2017 las elecciones se hicieron en diciembre del 2016 de manera que ya para el año 2019 tenía que estarse llamando a las elecciones por lo general lo que hemos observado es que los gobiernos al entrar no hacen de inmediato estas elecciones pero ya a la altura que vamos estas elecciones tuvieron que haberse dado porque como bien usted señaló hay países donde se han realizado elecciones elecciones para escogencia de gobierno donde participan millones de personas entonces cómo es posible que se puedan habilitar este tipo de elecciones masivas y entonces en Panamá no se puede dar esto frente a una reapertura de todos los sectores de todos los sectores incluso hasta de las escuelas entonces no es posible hacer estas elecciones a quien está favoreciendo el que estas personas se mantengan allí que acaso hay algún tipo de convenio para quedarse allí y por esta razón es que están sucediendo tantas irregularidades y aunado a eso la persecución política de la que somos víctimas no solamente por los pinchazos hemos sido víctimas durante el gobierno del señor Varela hemos sido víctimas en este gobierno actual porque este gobierno entra y la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos lo primero que hace en lugar de llamar a elecciones o plantear un calendario un cronograma para llevar a cabo las elecciones lo que hace es sacarme a mí y a profesora Maris de manera ilegal ¿sí? porque digo sacarlo de manera ilegal porque el 305.1 y el 348 que establece cómo se escogen a los miembros de esta comisión a nivel nacional en las 5 que existen establece claramente que de cometer tres delitos que están tipificados entonces se debe llevar a un proceso de investigación y de esa manera entonces resultando culpable entonces o responsable se separa a este representante y queda en su puesto un suplente su suplente sin embargo ni el profesor Maris ni mi persona fuimos sometidos ni hemos sido ni se ha demostrado que hemos cometido delito no fuimos sometidos a ningún tipo de investigación y por la situación a nivel interno de la asociación de educadores veragüenses una sociedad común entonces la ministra de educación se abroga un derecho que no le permite ni la ley ni ninguno de los dos decretos establecidos para el manejo de las comisiones de selección no le da esta potestad de sacarnos y como usted también señaló de manera atinada los que llegamos allí representando a las y los docentes lo hacemos por una votación popular donde votan tanto agremiados como no agremiados de manera que a quienes estamos representando una vez salimos electos es a toda la población votante que requiere de nuestro apoyo y no exclusivamente a los que pertenecen a un gremio entonces aunque el gremio nos haya postulado entonces por esa situación a nivel interno de esto la AVE entonces la ministra de educación se abroga el derecho y se extralimita y nos separa nos saca de nuestro puesto de manera ilegal entonces asimismo con las asociaciones de padres de familias que hasta el momento no se han reanudado no se han dado estas elecciones ¿a quién favorece eso? ¿a quién favorece que estas personas sigan allí al frente? aparte de eso también está pues el tema de las las irregularidades en el concurso que ya lo habíamos venido tratando y que ahora hay algunos docentes que están atreviéndose a denunciar las irregularidades en el concurso de administrativos de directivos y de supervisores cuando ya nosotros pues habíamos también hecho denuncias al respecto así como pues alguna asociación de directores también entonces ¿a quién favorece todo este tipo de irregularidades en torno a procesos que la ley tiene establecido cómo se tienen que dar y esto ¿en qué tiempo tienen que darse? así que son más las preguntas que las respuestas que estamos encontrando en esto ¿favorecerá esto al gobierno en el momento favorecerá a los que están en el puesto o será que ambos se favorecen al mantener esto? ¿dónde está la democracia? ¿dónde está entonces el cumplimiento de la ley? porque hay quienes se han abrogado como los que tienen la voz última en el tema del cumplimiento de la ley dentro de estos sectores sin embargo no están cumpliendo la ley hay algunos que están persiguiendo incluso hasta directivos de escuelas y entonces están todavía en esos puestos y no se han preocupado no les ha interesado proponer que se lleven a cabo las elecciones entonces la ley si me funciona la ley funciona para que yo obligue a otros a que la cumpla pero no funciona para que yo la cumpla entonces aquí hay una situación bastante escabrosa bastante oscura es decir que no hay transparencia en los procesos que donde deben darse selecciones donde deben darse nombramientos donde deben darse pues cambios ya a casi dos años de gobierno a casi dos años de gobierno debieron haberse dado estos cambios y no se han dado así que profesor Henry hay algún tipo de complicidad hay algún tipo de convenio algo a cambio que hay entre quienes están allí y la administración actual o que será lo que está detrás de todo esto son preguntas que nos hacemos y es importante que las y los docentes ejerzan su derecho y empiecen también a reclamar que se cumpla la ley en este sentido porque entonces la pandemia se aplica en estos casos pero no se aplica para hacerle justicia a los niños y a los niños brindándole los recursos de conectividad a las y los docentes que son obligados a ir a los puestos de trabajo sin ningún tipo de bioseguridad ni seguridad laboral entonces porque la ley ancha para algunos y angosta para otros o sea la aplicación de la ley así que pudiéramos señalar eso persecución política contra quienes atrevemos a denunciar la corrupción y por esa razón nos sacan de manera ilegal de estos puestos sin embargo no hay investigaciones de ningún tipo frente a todas las irregularidades que se están dando mientras siguen la misma persona en estos puestos sí efectivamente profesora porque la ley establece claramente pues el periodo en el que deben estar estos comisionados en su puesto igual los estatutos son tres años Henry que establece la normativa que es lo que deben estar en estos puestos efectivamente igual los estatutos de cada organización gremial cada estatuto establece efectivamente la validez del periodo de cada junta directiva así que nosotros sí le exigimos al ministerio de educación que juegue su papel y que llame a elecciones urgentes lo más pronto posible y que no permanezca este estatus quo en el que vemos se benefician amigos y las personas que hacen lo que el meduca desea y compartidario o familiares de compartidario profesor Henry sí exactamente bueno saludamos al compañero Eduardo aquí tengo algunos anotados a Pipas Nicole Nancy Cleo Rosy Morales Ine Mendoza Pili 0319 y Panamá Post Podcast gracias compañero por estar pues en este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá profesora nosotros también y en relación a pues a tantas situaciones que se dan en el Ministerio de Educación para tener una base sólida presentamos dos notas al Ministerio de Educación ya hace varios meses hemos estado personalmente en el Ministerio de Educación buscando las respuestas y no hay respuestas de lo que fueron los cuestionarios que se le envió a la Ministra de Educación por parte de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá y esto pues nos obliga entonces a presentar en la Corte Suprema lo que es los Avias Data para exigirle al Ministerio de Educación que entregue la información como se ha establecido el año pasado nosotros enviamos un cuestionario es decir fue contestado en relación a pues a los planes y proyectos del Ministerio de Educación para mitigar el tema de la COVID-19 entre eso es el tema de la cosecha de agua lo que era referente sobre todo al tema del agua que es importantísimo como un insumo para asegurar la bioseguridad en los colegios y allí el Ministerio de Educación dio algunas observaciones algunas respuestas y sobre esos temas continuamos preguntando porque hay temas fundamentales que le hemos solicitado relacionado al decreto 435 del 13 de abril del 2021 que creemos están sin explicaciones sentimos que hay vacíos legales dentro del decreto y por eso pedimos explicación de parte del Ministerio de Educación cosa que hasta el momento pues no hemos recibido es correcto profesor Henry así que como pues ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho a la información vamos a llevar a cabo lo que es pues este proceso porque tenemos que exigir transparencia un gobierno donde los escándalos de corrupción ha sido el que hacer de cada día cada día nos sorprenden con algo nuevo y este no quieren cumplir con la ley la ley exige que hay que ser transparente que hay que rendir cuentas que hay que dar informes y eso no se está haciendo así que vamos a proceder con eso ya para la próxima semana esperemos ustedes nos puedan acompañar a través pues de las redes cuando hagamos esta denuncia pública y definitivamente en las instancias correspondientes y definitivamente pues a darle seguimiento al mismo la ministra de educación incluso profesor Henry quiero aprovechar la oportunidad porque en esta área de la comarca se están dando la tarea de estar reuniendo y usted lo pudo ver lo que fue la reunión esto se publicó se hizo todo un espectáculo de esto reunión del director comarcal con el director general de educación para decidir la reapertura de 377 centros educativos como así si ya tenemos problemas de el aumento de casos si ya hay centros educativos que se están cerrando como abrir esa cantidad de centros educativos en un área donde ni siquiera hay agua por no decir agua potable ni siquiera hay agua cercana que la población pueda que las escuelas tengan un tanque de reserva de agua eso no existe entonces escuelas ranchos entonces como es posible que se estén tomando estas decisiones y son decisiones extremitadas en la medida profesor Henry que existe lo que es la mesa interministerial y no han llamado a los voceros para reunirse y ver la situación la realidad que existe en el área y cuáles son las condiciones para esta reapertura pero si vemos como el ministerio de educación pues obliga a los docentes están haciéndole firmar una nota de voluntariedad donde al final en letras muy pequeñas dice que establece pues o señala que tienen que hacerse responsables de cualquier tipo de situación se hacen responsables de cualquier tipo de situación entonces tenemos una situación bastante bastante difícil bastante riesgosa de mucho peligro no pueden seguirse tomando decisiones de este tipo de manera que vamos a seguir actuando frente a estas denuncias y por ello mire esos docentes que se han ido a estas clases presenciales en el área de la comarca para llevar a cabo ese desarrollo de la modalidad semipresencial hoy están entonces allá todavía esperando que vaya lo que es la nave pues lo que es el helicóptero a buscarlo y todavía todavía cuánto tiempo tienen de estar esperando sin agua como usted lo señaló al inicio de este programa sin agua sin medicina sin comida entonces ah el docente si tiene la obligación de ir a estas áreas a cumplir con ese deber sin ningún tipo de seguridad laboral por parte del patrono que es el ministro el ministro de educación la ministra Maruja Gorday de Villalobos el gobierno la administración del señor Cortizo pero pero una vez los docentes van al área entonces allá a ver cómo sale no es seguro salir caminando porque son caminos muy inseguros en la medida en que son irregulares esto no hay caminos realmente cortados y como está lloviendo mucho es muy peligroso un accidente en esta área entonces hay directo dentro de esta reunión posterior a eso incluso se está diciendo que los docentes si no van lo van a declarar insustente y cuál es la seguridad que le dan cuál es la seguridad y la protección del patrono si esa es la principal obligación del patrono asegurar las condiciones para ello entonces se están dando toda una serie de exabruptos y extralimitaciones amenazando incluso a los docentes con este tema de declararlos insustentes que dice que tenían que estar desde el inicio del año en supuestos ¿dónde está establecido eso? ni en el 25 decreto 25 ni en el 435 se establece que era obligatorio estar en los centros educativos aunque los estudiantes no estuvieron dicen que las medidas de bioseguridad es para los estudiantes eso lo dijeron en esa reunión a raíz de la presencia del señor comarcal y el señor director general de educación el señor Alegría y han hasta asesores legales abogados dice me imagino que es la abogada de la comarca no sé pero que los abogados ahí dijeron que los docentes tenían que estar en sus puestos porque son funcionarios públicos y el que no estaba se le iba a declarar insusitente sea cierto o no que esto se dijo todo tiene que ser notificado de manera formal si eso es así entonces ¿dónde están las notas formales comunicando eso? ninguno de los dos decretos plantea esta situación ni mucho menos supervisiones presenciales que lo quieren hacer y sobre todo en esta área de la comarca donde están abusando de los docentes así que los invitamos a que hagan las denuncias correspondientes para de esa manera llevar a cabo la presentación de recursos porque aquí hay extralimitación de funciones excesivamente descaradas en esta área de lo que es pues territorio panamérica sí profesora bueno nosotros invitamos a esos compañeros de esas 377 escuelas que usted plantea nosotros por eso tenemos un último tema en este live que es relacionado a lo que es una asamblea docente así que dentro de un ratito estaremos invitándolo a los compañeros porque es un tema que se puede podemos analizar dentro de esa asamblea y tomar las acciones correspondientes y pertinentes en relación a esta violación de parte de estos supervisores y este director nacional de educación que efectivamente no tienen un sustento legal así que invitamos a esos compañeros pues a pronunciarse fuertemente en relación pues a esta nueva violación de sus derechos laborales como usted bien establece así que bueno y definitivamente que también nos podemos dejar pasar el tema de la seguridad laboral como usted bien lo ha establecido esos compañeros que no han sido movilizados igual habíamos denunciado en programas anteriores que se le había abandonado a su suerte en Rambala así lo hacen a diario casi lo hacen cada entrada y salida pues el Ministerio Educación no se hace responsable de estos compañeros que es su deber como patrón de los docentes del área de comarca y e igualmente también alertar por el tema de que si se hace una reunión como usted lo ha establecido o se hizo una reunión entonces porque estos temas no se llevan a la mesa interministerial que es el lugar donde se debe consensuar estos temas tan delicados así que le pedimos al Ministerio Educación que respete las diferentes comunidades educativas que bien está establecido en los diferentes decretos que son las que deben pues dar su visto bueno para el retorno seguro a los colegios así que bueno esa situación profesora también bueno nos hemos sorprendido el día de ayer en cadena nacional verdad el gobierno de Cortizo hace mención de una serie de funcionarios que van a estar dialogando con la minera Panamá recordemos que Minera Panamá está pues trabajando con un contrato ley de la nación que fue declarado ilegal por parte de la Corte Suprema de Justicia y esto aquí lo que nos hace pues asegurar es que hay una serie de funcionarios desde ese momento en que fue declarado ese contrato ley ilegal claro que la la empresa sostuvo interpuso algunos recursos para que no se judicializara o no se pusiera en firme lo que la Corte decidió sin embargo los primeros responsables de que eso no haya sucedido porque no ha respondido los recursos legales interpuestos por la minera es precisamente los propios funcionarios de la Corte Suprema que han dejado pasar suficiente tiempo entonces también es importantísimo que los compañeros estén pendientes todo el pueblo panameño de esta situación con Minera Panamá recordemos que la regalía que nos da Minera Panamá es del 2% imagínense 2% cuando el mismo Código Minero establece el 5% desde allí ya estamos viendo que si contabilizáramos cuánto ha dejado de percibir el Estado en tanto tiempo ya hay un buen par de millones que están de este lado del lado de la minera Panamá pero también tenemos funcionarios cómplices todos los gobiernos que han pasado han sido cómplices de esta situación ¿por qué el gobierno del señor Cortizo ahora después de 2 años es que viene a decidirse a hacer una comisión para entablar una negociación con Minera Panamá después de 2 años usted sabe cuántos millones se han perdido allí e igual decimos que eso tiene que llevarse a una mesa de negociación tienen que estar presentes las personas realmente afectadas las personas que viven en el área los ambientalistas que saben cómo se maneja la situación ambiental los expertos en el tema entonces este tema de Minera Panamá si da para mucho porque efectivamente si aporta al Producto Interno Bruto pero no aporta al desarrollo de Panamá es decir que nosotros vemos abultado el Producto Interno Bruto y mucha gente se sienten orgullosos de que vivimos en un país donde hay tantos millones pero que no aporta absolutamente nada o aporta muy poco al desarrollo nacional y al desarrollo de estas regiones que están sometidas por el tema de la minería es correcto estamos en total indefensión frente pues a los negocios o los intereses económicos de estos sectores que pagan campañas porque de seguro pagan campañas políticas y por eso es que hay esta actitud tanto de la corte como de las autoridades del gobierno entonces definitivamente profesor Henry que necesitamos urgentemente esa participación ciudadana sabemos que hace poco se presentó una propuesta de ley para el tema de la moratoria en torno al tema minero de la moratoria